Integra ese equipo. ¿Israel? Sí, es el mejor hospital, el hospital Hadassah. Es lo mejor en trasplante de médula en el mundo. Está en Jerusalén. Yo le hablo a mi hermano y él hace los arreglos con el doctor Slavin, Simón Slavin. Es una verdadera eminencia. ¿Usted cree que eso es lo que yo debo hacer? Sí. Claro que lo creo. Te lo digo como si fueras mi hija, Eva. Yo te puedo ayudar. Tenemos que cuidar a Charlie de cualquier contagio. Quiero una sola persona con él por beso. A lo sumo dos. Y una enfermera que te voy a mandar mañana. Sí, doctor. Está bien. Todas las personas que se acerquen a Charlie tienen que higienizarse previamente las manos. Incluso tienen que tener mucho cuidado con la comida. Eva, tenés que meterte en la cabeza. Que Charlie tiene que vivir entre algodones hasta que termine la operación. Sí. Doctor. Va a ser, Eva, una dura batalla. Y ya que tenemos que pelearla juntos, tú te ame. Yo ya lo estoy haciendo. Sí, gracias. Gracias, doctor. Perdóneme, Benjamín. La operación es peligrosa. Lo peligroso es que no se opere. Malvina, dichosos los ojos. ¿Qué haces acá, Dante? Bueno, yo estoy abriendo la puerta. ¿Y tú? ¿Yo? Pensé que estaba Tomás. Ah, no, no, estoy yo solo. No solo, aburrido como una ostra. Lo llamé a su casa y no estaba. Su celular estaba apagado, así que por lógica pensé que estaría... Es que lo menos que tiene Tomás es ser lógico de verdad, ¿no? Y además, también tiene cierta ilógica, que digamos, ¿no? ¿Por qué lo decías? Porque estás relatándome que lo estabas llamando, ¿no? Que estabas llamando a Tomás, que, que... Que, bueno, quería saber dónde estaba. Yo creo que lo más lógico sería que me preguntaras a mí si yo sé a dónde él fue. ¿Y lo sabes? Claro. ¿Y me lo vas a decir o tengo que usar la picaneléctrica? No, 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 Malvina, no, no. Justamente, esto lo puedo decir. Él fue para tu casa. ¿Casa? Sí, sí, sí. ¿Por qué no me lo dijiste antes, imbécil? Malvina, Malvina, escucha. Malvina, Malvina. Malvina. Hay gente que no sabe preguntar. A ver, Malvina. Sí. Sí, Eva está muy angustiada. Bueno, no es para menos. No, claro. ¿Y Charlie? Mal. Mal, Eva recién subió a verlo. Yo no sé qué hacer, Elías. No sé si subir, si quedarme acá. Lo que pasa es que tengo miedo que Eva se ponga más nerviosa de lo que está. Te diría que no. Es más, recién el médico dijo que tratemos de evitar entrar a la habitación del bebé. Bueno, Elías, necesito que le avise a Eva, por favor. Acabo de hablar con mi hermano en Israel. Ya le aviso. ¿Israel? Quiero ver a mi hijo. ¿Pasa algo, Eva? No, 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 nada. Solamente he preguntado por la salud del niño. Permiso. Sí, sí, vaya. Gracias, Elías. Me salvaste de matarlo. Eva, el doctor me mandó a buscarte porque hay noticias de Israel. Ah, Ana, por favor, quédate ahí cuidándolo. Sí, sí, tranquila. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. A papá no lo podés engañar. ¿Te crees que no me doy cuenta que estás llorando? Vamos, ¿qué pasa? ¿Qué te hizo? ¿Qué me hizo quién? Ese degenerado de Dante. Algo te, algo te tiene que haber hecho que te hizo ahora. Contame. Nada, nada, papá. No me hizo nada. Por algo, por algo está como está. Mi querida, no podés estar así. Contale todo a tu papá, yo te aseguro. Te aseguro que sé lo que tengo que hacer. No, papá, no tenés que hacer nada. No podés hacer nada, papá. ¿No entendés? Sí, yo entiendo. Te abandonó, ¿eh? Primero te usa, después te abandona. Y yo lo mato, decime dónde está porque lo mato. Papá. Dante no me hizo nada. ¡Nada! Entonces, ¿quién te hizo algo? ¿Quién? ¿Por quién estás así? ¿Por quién estás así? ¿Por quién estás así? Por Elías. Creo que todavía lo amo. ¿A Elías? Sí. Ah. Ahora, si estás enamorada de ese muchacho, no se me aumenta en la cabeza como estás esperando un hijo de Dante. Después dicen que son unos incomprendidos. Ah, Eva. Acabo de hablar con mi hermano. Él ya se está ocupando de todo, ya está arreglando todo para que Charlie pueda ser operado. Eso sí. Vas a tener que ser la donante. Ah, la donante. Sí, claro. Ya te lo dije a Charlie, hay que hacerle un trasplante de médula, ¿no? Bueno, el donante tiene que ser histocompatible. ¿Y qué es eso, doctor? Bueno, que tiene que tener las mismas características inmunológicas. Y Eva, por supuesto, tiene un alto grado de probabilidad por ser la madre. Así que, ya ves, Eva. ¡Ah! ¡A otherwise, David!